Cambios en los pisos de cuatro salones de hospitalización. Remodelación en el servicio de redes, archivo y estadística, así como la impermeabilización de los pisos externos y techos, son parte del plan de renovación de infraestructura del Hospital Manuel Mora Valverde en Golfito. Remodelaciones en la infraestructura, con el fin de mejorar la prestación de los servicios y buscando la excelencia. Como parte de las mejoras en el Hospital Manuel Mora Valverde en Golfito, estamos realizando remodelaciones en la infraestructura con el fin de mejorar la prestación de los servicios. Se está realizando un recambio en el piso de hospitalización, todo esto en aras de cumplir con las habilitaciones del Ministerio de Salud y con todos los procedimientos necesarios para que sea una hospitalización segura, tanto de los funcionarios como de los usuarios que así lo necesiten. Por otra parte, estamos realizando una remodelación en el servicio de redes, estadística y archivo, en el cual optimizaremos los espacios con los que cuenta este centro médico y con ello mejorar los flujos en que los usuarios puedan ser más fácil llegar a nuestros servicios. También se busca darle continuidad al cumplimiento de las normativas de habilitación por parte del Ministerio de Salud. El recambio en el piso de hospitalización es en aras de cumplir con las habilitaciones del Ministerio de Salud y con todos los procedimientos necesarios para que sea una hospitalización segura para los usuarios. Con todo ello, siempre positivo, daremos una mejor prestación de los servicios y una excelencia en todo lo que vayamos a hacer. Los costos estimados ascienden aproximadamente a los 320 millones y se espera que se finalicen para el primer trimestre del año 2025. La importancia es mejorar la prestación del servicio, mejorar la calidad de la infraestructura, asegurar todo el tema de habilitación del Ministerio y darle al funcionario y al usuario una seguridad en donde se encuentra el hospital actualmente. Los trabajos que se van a llevar a cabo en los servicios de redes, archivo y estadística, su propósito es el de mejorar el flujo de atención para los pacientes y que de esta manera puedan acceder de manera más ágil a los diferentes servicios que brinda este hospital. La importancia es mejorar la calidad de la infraestructura y darle tanto al funcionario como al usuario una mayor seguridad donde se encuentra. Los trabajos tienen un costo estimado a 320 millones de colones y se estima que finalicen para el primer trimestre de 2025.